Yo, 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 yo siento como el dolor se va si no hay Y me torcerá, estáis lejos, puertas, por cerrar puertas, por abrir el mundo ante mí Para dar amor, sembrar, observar, sí, la noche es larga El sol se va, observar la cara, siempre volverá, tu horror será tu propia carga El ego es lo que suelo alimentar, pero hoy vuelo a libertad Yo, yo, no vuelvo a mi verdad, constante olvido, despertando gigantes dormidos Yo, 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 primero miradas y luego mil dramas, gracias a ti libero mi alma Mi felicidad independiente de personas, ni dinero ni nada No quiero rebobinar, si es viejo el perro ni ladra Las mentes que piensan quieren ser dominadas Estudias el terreno y luego indagas Hasta amigo del recuerdo y anda Siento como vuelve mi poder Ando bajo el sol, sigo siendo hijo de él Siento como vuelve mi poder Ando bajo el sol, sigo siendo hijo de él Siento como vuelve mi poder